Hace algunas semanas se había conocido del ofrecimiento, pero este martes se hará oficial. El Servicio de Salud del Relón Cabí anunció que el Hotel Vicente Costanera de Puerto Montt será recepcionado como un hotel sanitario por el tiempo que dure la pandemia del COVID-19. Lo que va a ser el momento en que la red asistencial va a estar sometida a una máxima atención por pacientes que van a requerir hospitalización y camas de unidad de pacientes críticos. Una de las estrategias que tenemos y que estamos trabajando tiene que ver con las residencias sanitarias y en este caso en particular el ofrecimiento de la familia Mosa ha sido muy importante porque nos va a permitir contar desde esta semana que comienza con 80 habitaciones para poder internar a aquellas personas que requieren cumplir la cuarentena y que por razones diversas no lo pueden hacer en su domicilio vamos a poder asegurarnos y recordar que esto realmente se cumpla. Estamos, como decía, con distintas estrategias que tienen que ver con poder fortalecer la red asistencial, tratar la capacidad de ser más diagnóstico, de tener mayor coordinación entre los distintos niveles de atención primaria, la red de atención de salud privada y los hospitales públicos y también dotar a la red asistencial de mayor cantidad de cabas. La dependencia será cedida al fisco contando con los gastos básicos y de calefacción, todo esto totalmente gratuito para sus 77 habitaciones. El ofrecimiento había sido realizado algunas semanas por parte de la familia Mosa, controladora de Grupo PASMAR, quienes insisten en el llamado a que el mundo privado tiene aportes desde su vereda para poder afrontar de mejor manera la pandemia del coronavirus. Como familia nos sentimos con la obligación moral de apoyar a las autoridades y nuestra gente de la región de Los Lagos, aportando con un hotel completo en pleno centro de Puerto Montt, sin ningún costo para el fisco y con todos los servicios básicos cubiertos. Creemos que el sector privado debe estar a la altura de este inédito desafío sanitario, dado que la salud de las personas debe estar por sobre todo y esperamos que más empresas aporten en la medida de sus respectivas posibilidades. Dentro de las instalaciones cedidas de manera gratuita están incluidos los gastos de servicios básicos necesarios para la operación del hotel, como asimismo el personal a cargo de calderas y mantención de redes de las 77 habitaciones. De acuerdo a la planificación técnica del Servicio de Salud, el hotel será ocupado por personas que se encuentren en situación de cuarentena de 14 días, de acuerdo a lo resuelto por la autoridad respectiva en habitaciones individuales.